Bueno, la fiesta fue justamente con motivo del aniversario, pero también con un fin poder recaudar para esta obra del techado del patio. Sí, dio la casualidad que bueno, fueron los 40 años de la escuela y nos pareció bueno ya como insertarlo en las fechas a conmemorar como para ir festejando todos los años la escuela, que se tenga en cuenta la escuela, que la gente conozca la escuela. Eso nos interesa mucho que, bueno, que se hable de la escuela especial que cumple una función muy especial, que contiene a 75 chicos, no solo de Crespo, sino del égido también. Y es en la zona una de las escuelas especiales más importantes. Es un orgullo para nosotros la escuela. Así que bueno, hicimos una fiesta que salió bárbara, hermosa la fiesta. Y bueno, gracias a Excelenza que ellos nos dieron una mano, porque nosotros es la verdad, no tenemos gente para trabajar, para hacer una fiesta pulmón, no la tenemos. Así que ellos nos donaron su trabajo y salió una fiesta hermosa y lo recaudado, bueno, a pagar cuentas a futuro. Sí, claro. Pensaba en todo lo que hoy me contabas en otra nota, ¿no? De la proyección que hay con este patio techado, que es algo muy grande. Sí. El patio viene a cubrir una falta importante de hace muchos años, que en la escuela no hay un lugar donde contener a los chicos un día de lluvia, por ejemplo, o ahora en invierno, que hace frío. O sea, pongámonos en situación de chicos en sillas de rueda, con problemas para caminar y así. Los chicos y los docentes que están asistiendo todo el tiempo, no es que los chicos están en el recreo, por digámosle así, y están a las buenas de Dios, los docentes a la par de ellos. Entonces, esa es la gran necesidad con este patio, de poder contener a los chicos en el invierno, más que nada. Bueno, y justamente, ¿hasta qué llegaron y hasta dónde llegaron? Y bueno, ahora está techado, tiene todas chapas transparentes como para poder preservar la luz, tiene ventanas para aireación. O sea, está todo pensado como para que sea un lugar agradable. Y bueno, está techado, sí, pero bueno, falta pagar una gran parte de la obra y después falta el piso y la parte eléctrica, sí. Bueno, hoy decías que lo pudieron hacer gracias a que una persona justamente les donó, o sea, en realidad la espera, ¿verdad? Sí, sí, Beto Ramela, que es el que está ocupado en construir. Él y Flaco Scrosopi, que es el papá de uno de los chicos de la escuela, son los que nos están ayudando, asesorando y esperando en la parte económica, porque bueno, el techo lo techamos, pero falta pagar la mano de obra, sí. Bueno, para eso están organizando otro evento, o sea, en realidad sí, es una venta. Sí, estamos organizando una venta de chorizos frescos, choricitos frescos para el próximo sábado, también con la colaboración de gente que sí, que quiera la escuela y que generosamente dona carne, cerdo y don Rul, con sus empleados que se ocupan de hacernos los chorizos, sí. Bueno, ¿dónde hacer el pedido o cómo te vas a manejar en ese sentido? Porque hay tiempo hasta cuándo, ya que ustedes tienen que tener una cantidad prevista. Sí, nosotros tenemos una cantidad prevista, sí, y bueno, yo diría que hasta el viernes, al 154, 580, 934, por pedidos, o directamente a la escuela o a alguien de la comisión, que ya a esta altura creo que todos nos conocen, sí. Bien, Tina, felicitaciones por este trabajo, es ad honorem, la gente lo sabe, dedicas mucho de tu vida para que esto salga adelante, con un grupo de gente maravillosa. Sí, bueno, pero la vida también ha sido generosa con nosotros, así que es para devolverle a la sociedad algo de lo que la sociedad me ha dado a mí, por lo menos, sí. Bueno, felicitaciones y a seguir trabajando. Gracias, gracias Valera, gracias por el espacio, porque también dependemos mucho de ustedes para que nos den una mano para difundir el trabajo, para difundir lo que necesitamos, y así la ciudadanía responde. Claro que sí, muy amable. Muchas gracias.